si quizás has estado buscando una casa sin asociación o sin administración lo que llamaríamos en latinoamérica y sin cdd y además de todo que sea una casa nueva este es el vídeo que tienes que ver hola amigos por si no nos conocemos mi nombre es paola díaz soy agente de bienes raíces aquí en el estado de la florida y el día de hoy nos encontramos en apoca muy cerca el downtown de orlando les voy a mostrar el día de hoy una casa sin asociación y sin cdd como les acabé de mencionar que puede ser una gran oportunidad si estás buscando una casa de inversión porque esta casa no tiene restricciones de renta es decir aquí puedes hacer cualquier tipo de renta y además puedes hacer también algo aquí que le llamamos el house hacking o independizar varias unidades para tener diferentes unidades de renta así que vamos a ver el exterior de esta casa y ya les voy a contar un poquito más acerca de la localización o de la ubicación que está esta casa como se pueden dar cuenta amigos hemos estado grabando en varios vídeos ya está atardeciendo así que estamos aprovechando la luz ustedes se dan cuenta es una casa que de frente tiene una fachada bastante linda y de hecho no se ve tan convencional como son todas las cosas aquí en florida las cosas nuevas sino que tiene como un poquito de su toque moderno y los acabados que tiene adentro ustedes les va a encantar vamos a hablar primero del lote de esta casa si ustedes se dan cuenta esto sería el drive way de su casa el cual tiene espacio para dos carros aquí puedes poner dos carros y si tú quisieras poner más carros pues acuérdate que aquí como no tienes asociación puedes también tener esto para que lo puedas adecuar de parqueadero tú podrías extender este drive way hacia aquí y aquí te pueden caber otros tres carros más y eso es importante cuando también estás buscando una casa de inversión o quieres de pronto hacer house hacking o hackear la casa para que tengas pues diferentes parqueaderos para las diferentes unidades que piensas tener es lo bueno de no tener asociación y es que no hay alguien que te va a venir a poner problema por querer hacer este tipo de modificaciones si lo haces en una comunidad residencial pues puedes tener un poco de inconvenientes con la asociación así que tienes que hacerlo en casas que no tengan asociación el terreno de esta casa es de 11 mil 960 pies cuadrados es bastante amplio y como ustedes se pueden dar cuenta con las imágenes de dron tenemos en la parte de atrás muy muy buen terreno por si ustedes quieren ampliar o hacer algo diferente en ese patio pero bueno ya se está llenando la luz así que amigos vámonos a ver esta casa por dentro así que acompáñenme y bueno amigos antes de irnos a mostrarle toda esta casa por dentro les quiero hablar un poquito aquí de la ubicación y dónde nos encontramos estamos en el 5 32 703 en la ciudad de apoca y nos encontramos a 25 minutos del downtown de orlando a 37 minutos del aeropuerto internacional de orlando a 30 minutos también del aeropuerto internacional de sanford y a 33 minutos de los parques de disney esto quiere decir amigos que estamos en una ubicación en la que también todo nos queda a menos de 40 minutos o los puntos de referencia más importante y aquí amigos también nos encontramos muy cerca lo que es winter garden nos encontramos aproximadamente a 20 minutos 20 25 minutos por mucho si hay tráfico del downtown de winter garden que es una de las mejores zonas y de las zonas más exclusivas para vivir alrededor de orlando también esta casa tiene todos los servicios cerca pues tenemos pobles a cuatro minutos y también está muy cerca de los manantiales o los sprints de huequivo sprint porque tan sólo quedan a siete minutos estos son unos sprints muy lindos y muy naturales que están muy cerca de aquí también está un club de golf a cinco minutos la clínica de apoca a sólo nueve minutos tenemos muchos restaurantes y cafeterías a tan sólo cuatro y ocho minutos pero también muy bueno de estas zonas que tenemos escuelas públicas muy buenas tenemos un elementary school calificado 10 sobre 10 a 4 minutos un middle school calificado 6 sobre 10 a 7 minutos y tenemos un high school calificado 6 sobre 10 a tan sólo 6 minutos lo que quiere decir amigos que vas a tener muy buenas escuelas públicas por si quieres también hacer de esta casa tu vivienda principal o tu residencia vas a tener todo lo que necesitas aquí en esta ubicación pero ahora nos vamos nuevamente para la entrada de la casa para ahora sí ver a detalle esta casa que está bastante linda porque los acabados son muy bellos vamos y bueno amigos tan pronto entramos a esta casa vamos a tener este pasillo que es amplio si se estiro mis manos ustedes ven que no lo alcanza a tocar no es tan amplio como otras cosas pero de verdad que sí se siente bastante amplio me gusta mucho el piso de esta casa todo el piso de esta casa va a ser en este material y como ustedes lo ven ahí que es muy bonito de verdad no tiene nada de alfombra esta casa por ningún lado así que eso es un plus de esta casa porque nada tiene alfombra esto se debe a que esto es un constructor independiente no es una constructora grande a nivel nacional en la que hace diferentes construcciones como en las otras que tienen en las habitaciones alfombra aquí no lo vas a tener pues tan pronto iniciamos a la casa tenemos un pasillo que acabamos de pasar volteamos tenemos aquí tres habitaciones y una de ellas es una habitación auxiliar con su propio baño es como si tuvieran dos suite aquí tenemos el primer baño que lo comparten dos habitaciones porque una de esas habitaciones auxiliares tiene su propio baño aquí como ustedes se pueden dar cuenta tiene acabados muy lindos si ustedes ven el enchape que tiene el baño no es ese regular que se pone normalmente en todos los lados es muy lindo y si ustedes se fijan el mesón como tal del baño es cuarzo y tiene gabinetes blancos muy lindos acabados para esta casa no son de esos económicos sino que verdad son muy lindos para esta casa y es una muy buena opción y aquí amigos tenemos la siguiente habitación ya se nos oscureció lamentablemente pero espero que ustedes estén viendo muy buena calidad en el vídeo pero aquí tenemos la primera habitación auxiliar es bastante amplia les quiero decir que es bastante cómoda tiene su ventana si no estuviera oscuro porque ya está cayendo ya cayó el atardecer y son como las 7 de la noche pero normalmente aquí entraría mucha luz natural y tienes tu ventilador aquí arriba además que toda la casa viene con aire y eso es algo importante porque eso tampoco lo incluyen ya casi todas las constructoras y aquí sí viene incluido ahora vamos a ver la siguiente habitación auxiliar aquí viene la otra habitación auxiliar esta sí es un poquito más pequeña porque creo que le quita un pedazo donde se hizo el closet y vas a tener tu armario que está bastante pues cómodo para una habitación auxiliar no es muy grande ustedes saben que las habitaciones auxiliares tienen sus closet cómodos pero también esta habitación es cómoda no es tan grande pero bueno no importa vamos a ver la tercera habitación con su propio baño y bueno aquí venimos a lo que sería como otra mini suite porque esta es una habitación también auxiliar pero tiene su propio baño y además tiene como walk-in closet si ustedes se acercan aquí este es bastante amplio no es muy grande de los lados pero si es como hondo o si ustedes me ven ahí pues van a tener un buen espacio para poner su ropa y demás y por este lado tenemos baño propio para la habitación entonces aquí amigos están viendo ustedes el baño de esta habitación algo que me gusta mucho como ya se los dije es que los sacados son bien lindos y amigos habitaciones auxiliares baños esta es como la parte de la casa en donde encuentras todas las otras habitaciones pero ahora nos vamos al espacio de la cocina zona social y el máster o la suite principal la cual es bastante amplia y linda el momento seguimos con esta cocina wow me encanta este mesón porque es en cuarzo y eso le da muchísima elegancia a esta casa pues aquí tienes cerámica o enchape en el borde o en la pared de la cocina lo cual es muy importante y también le suma un punto positivo a esta casa porque la mayoría de casas nuevas esto es un upgrade que ustedes le tienen que aumentar si lo quieren hacer o lo pueden hacer después aquí ya viene incluido y algo que se roba mi corazón en esta casa son los gabinetes porque son bien altos estos son yo creo que hasta más de 42 pulgadas por este lado de la isla tienes gabinetes es decir muchísimo gabinete para tu guardar todo lo que necesitas yo creo que aquí puedes guardar la vajilla la comida y yo creo que hasta espacios hora porque es bastante gabinete de verdad dicho esto es importante recordar que todo lo que ves aquí viene incluido las lámparas los ventiladores el piso todo tal cual como está esta casa está para entregar como la están viendo diswasher estufa microondas vienen incluidos en el precio de esta casa y seguidamente tenemos lo que sería sala y comedor de esta casa que es todo este espacio que está aquí que es bastante cómodo es como más largo o sea está la cocina de ese lado aquí podrías poner todo lo que es la sala de esta casa y tienes todas las conexiones ahí para poner tu televisor y todo lo que más quieres tienes bastantes conexiones por todo alrededor de la sala aquí tienes dos ventanas grandes lo cual va a hacer que entre bastante luz ahorita no se va a notar porque ya saben que estamos un poco oscuras pero tienes aquí un buen espacio con bastante luz aquí tenemos lo que sería la salida para el patio de esta casa que como ustedes pueden ver ahí con imágenes de drone es un espacio bastante amplio tienes muchos árboles si eres amante de la naturaleza puedes levantarte abrazar ese árbol para que te dé muy buena energía todos los días si no te gusta lo puedes quitar y talar o puedes llamar a la ciudad para que te quiten estos árboles pero lo que quiero que te des cuenta es que el espacio que tienes en el patio puedes aprovecharlo de muchas maneras ahí puedes tener muchas cosas imagina lo que puedes hacer en esa casa si es tu casa principal puedes hacer piscina un barbecue puedes hacer un patio cubierto bien extendido si es una casa de inversión puedes extender un poco más esta casa es decir tienes muchas opciones de acuerdo a lo que quieres hacer y de acuerdo a tu necesidad aquí por este lado amigos vamos a dirigirnos a lo que sería la habitación principal pero antes por este lado nos lleva a lo que es la zona de lavado de ropas aquí también está el aire aquí vas a tener el espacio para lavadora y secadora ya tienes conexiones tienes todo y es un espacio bastante cómodo aquí amigos en esa puerta que estaban viendo pues nos conecta al garaje que es para dos carros garaje cubierto ya viene incluido el motor de la puerta y eso no viene incluido casi la mayoría de constructoras pero aquí te lo incluyen te voy a dar una idea si tú eres un inversionista esta casa no tener hecho y no tener asociación tú puedes convertir este garaje en un estudio así que si quieres saber las estrategias para convertir una casa de una sola unidad en varias unidades contáctame al número que te aparece en pantalla y ya amigos por último tenemos la suite o la habitación principal yo sé que ustedes escuchan como bastante eco verdad pero es que estas casas están completamente desocupadas así que espero que se está escuchando bien aquí tienes la habitación principal que está bastante amplia les quiero decir que me gusta mucho otro punto positivo para esta casa porque el espacio es bien amplio no sé si lo pueden ustedes visualizar ahí pero muy amplio tienes dos ventanas en cada pared mucha luz te va a venir y por este lado tú tienes vista a tu patio desde esta habitación también que se roba mi corazón aquí en esta habitación es miren este walk-in closet vean amigos este walk-in closet wow muchísimo más grande del que hemos mostrado en casas que tienen más pies cuadrados de dos mil trescientos dos mil cien dos mil y pico aquí ese walk-in closet se los lleva a todas esos otros walk-in closet y esto es de verdad algo que es muy importante para todas las mujeres así que si estás buscando una casa nueva sin asociación y walk-in closet grande amiga te tengo el lugar ahora nos vamos a ver el baño de esta habitación que se encuentra por aquí este baño principal amigos es bastante amplio tiene doble zinc me encanta el cuarzo que tiene esta casa díganme si no es muy bonito este enchape a comparación a otros que hemos visto este baño tiene también su ventana para que circulen los olores lo cual a mí me parece fantástico y dicho todo esto y ya finalizado el tour ahora nos vamos a conocer los números de esta casa vámonos y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo te quiero pedir que si hasta el momento este vídeo ha sido de tu agrado te des manito arriba te suscribas a este canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones todas las semanas estamos haciendo vídeos nuevos coméntame aquí qué te gustaría ver qué zonas te gustaría que hiciéramos vídeo y si me sigues y compartes de este vídeo sería de gran ayuda también aquí te aparecen mis redes sociales como real paola díaz o real paola díaz tik tok instagram allá estamos mostrando todas las casas que hemos vendido las promociones todo lo del día a día si quieres enterarte todo el mercado lo que pasa en florida cómo es vivir en orlando alrededor de orlando tienes que seguirme en mis redes sociales y bueno amigos lo más esperado es cuánto cuesta esta casa recuerden que esta casa es de cuatro habitaciones tres baños completos mil novecientos veintiséis pies cuadrados y al día de hoy de la grabación está listada por cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos dólares recuerden que esta casa no tiene hecho o asociación no cdd lo cual ustedes solamente se tienen que preocupar por el mantenimiento de su casa pero no tiene que pagar ninguna otra cuota mensual o no tienen que tener ningún otro gasto esta casa es una gran oportunidad para personas que quieren vivir sin restricciones de renta que no les moleste en la vida por así decirlo porque las asociaciones a veces son un poquito estrictas o para inversionistas me parece que es una excelente oportunidad por la ubicación por la distribución de la casa por el terreno es nueva tiene todo lo que la mayoría de inversionistas están buscando en que si ustedes también quieren hacer inversiones y quieren aumentar su patrimonio o quieren vivir en una casa y que el resto de casa se rente para que ustedes puedan pagar su hipoteca es decir tener ingreso pasivo de su propia casa contáctenme ni yo los voy a asesorar para conseguir esas propiedades que los va a ayudar si ustedes quieren rentar varias unidades en su propia casa y vivir en otra para que se pague sola eso es lo que ustedes tienen que hacer amigos si quieren volverse inversionistas y aumentar su patrimonio y también amigos no olviden que ahorita estamos más en un mercado inclinado hacia compradores mucha gente se enfoca en los precios pero amigos realmente que tu casa cueste 10 mil dólares 30 mil dólares menos a lo que costaba hace unos meses no hace la diferencia si el interés es más alto hace unos meses el interés o a comienzo de años el interés estaba en el 3% hoy el interés está más del 6% y esto amigos es lo que afecta tu cuota mensual a lo que tienes que pagarle al banco y así mismo te afecta en la capacidad que puedes comprar una casa mayor con el interés del 6% ya calificados a una casa de menor valor así que toma ventaja no permitas que los intereses sigan aumentando recuerda que siempre puedes refinanciar ahorita estás tomando un interés un poco más alto cuando el interés baje lo único que tienes que hacer es ir a tu banco y refinanciar esos intereses y te quedes con los intereses en el mercado que estén bajos siempre puedes refinanciar y no tiene penalidad así que amigos no desaproveches esta oportunidad florida es un mercado muy caliente es un mercado muy fuerte muchas personas vienen me dicen es que el mercado va a caer va a explotar va a ser crash y amigos recuerden que lo de raíces es bien geográfico y mientras en unos estados está cayendo aquí en florida se mantiene muy fuerte porque la demanda es bastante bastante fuerte valga la redundancia que todo el mundo quiere vivir en florida inversionistas extranjeros personas de otros estados el clima no tenemos sin contact hay muchos beneficios de vida en florida y eso hace que aquí sea un tesoro así que no desaproveches la oportunidad es tiempo de comprar porque puedes negociar te podemos conseguir gastos de cierre un poco de reducción en el precio y muchas oportunidades que aquí te va a aparecer mi número de teléfono contáctame aquí hay un qr con tu teléfono y ahí en el qr con la cámara vas a guardar mi contacto y te puedes contactar con nuestro equipo de trabajo jorge paula carol te van a ayudar el proceso y yo voy a estar ahí presente pero muchas veces como estamos ocupados no podemos contestar todas las demás pero todos trabajamos en equipo para buscar las mejores propiedades recuerden que nosotros trabajamos más por el testimonio de nuestros clientes no por convicción no por negocio la ética y el profesionalismo nos distinguen así que si quieres trabajar con nosotros escríbenos a nuestro correo márcanos envíanos un mensaje de texto una llamada y te vamos a hacer una asesoría completa la llamada no tiene ningún costo hay otras personas que cobran por hacerte asesoría inicial nosotros no lo hacemos y te vamos a contactar con el mejor equipo de mines raíces aquí en la florida y sin más que decir amigos gracias por estar hasta el final no olviden por favor seguirme déjenme en sus comentarios todo lo que les pareció esta casa que harían ustedes con esta casa la pondrían de inversión o la tomarían para vivir déjenme aquí yo los voy a estar leyendo y les voy a dar manito y corazón y es porque los estoy leyendo a todos gracias y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye